Iniciamos el relato informativo de esta semana en BPS News con una noticia de la operadora Orange y es que tal y como informa nuestra web en redes telecom, la operadora móvil Orange ha conseguido ingresar 981 millones de euros en el primer trimestre del ejercicio, alcanzando la cifra de 13 millones de usuarios. Como informa en exclusiva Computing, Ignacio Cea, procedente de Barclays Bank, es el nuevo director de tecnología y operaciones de Bankia. El desarrollo y gestión de los sistemas de información e infraestructuras tecnológicas, la seguridad de la información y la profundización en canales alternativos serán algunos de los retos que asumirá desde la nueva dirección. Tal y como desvela Channel Partner en su web, la venta de PCs en la región de EMEA, Europa, Oriente Próximo y África se ha incrementado un 10,2% en el primer trimestre de 2012, según el informe facilitado por Context. Estas buenas noticias significan también que HP mantiene la primera posición, seguido por Acer, que cae un 15% y después de él. También Channel Partner anuncia que la compañía de impresoras Okidata Corporation tiene previsto redoblar sus esfuerzos dirigidos a duplicar las ventas de impresoras hasta alcanzar las 170.000 máquinas en la región de EMEA para los próximos tres años. Así lo dio a conocer su máximo ejecutivo mundial, Takao Iramoto, la pasada semana en Barcelona. En TIC Pymes destacamos que en los próximos días 17 y 18 de mayo tendrá lugar un encuentro de directivos al máximo nivel para hablar sobre los retos de la empresa 2.0 y el social business. En el vídeo de la semana damos cuenta de la tertulia que Computing organizó la semana pasada sobre computación de alto rendimiento y en la que se reunieron HP, Bull, Fujitsu y el Ciemat. En dicha tertulia se puso de manifiesto la necesidad de que España pase de un modelo basado en los servicios y el turismo a otro basado en la industria. Entre los casos de éxito de esta semana destacamos el de CEPSA como la energía de la innovación sostenible, Torre Pacheco que se sube a la ola VDI y los videojuegos como la herramienta de rehabilitación. ¡Gracias!